y pues nada, la verdad es que siento que si va a ser un partido muy entretenido en el Azteca siempre sacan partidazos contra el Cruz Azul y yo me voy a ir con un me voy a ir con un 2 a 0 favor el Santos Laguna yo siento que ese partido si se gana siento que va a haber un envío anímico ahí muy interesante y yo les voy a decir desde el principio y de una vez que quede bien claro el Santos el sábado va a dar un partidazo porque le tendrán la cama al profe Fentanes eso quiero que les quede bien claro entonces va a ganar y va a ganar bien y bonito patrón calidad del espectáculo, su pronóstico y pues su firma de una vez por favor medio estrella 3-0 Cruz Azul tenía muchas emociones ¿cómo crees patrón? 3-0 ¿qué pasó patróncito? dile, dile Renato a ese le va el pachoque ¿y tu firma, Neto? mi firma es ese es que estoy viendo, estoy leyendo los comentarios está la Armando y dice primero dejen que trabajen no critiquen al entrenador hasta ver qué trae pues nadie lo está criticando, Armando distancia considerable y luego con ese señor Nahuel Pan Nahuel Pan que es un señor muy concurrido un señor muy grande, muy fuerte oye Roberto ¿qué tiene El Seri contigo? dice terminaste el comentario ya habló el experto que entrenó yo lo que les digo que a veces a veces yo me recibo los comentarios porque pues saquen cada ocurrencia que a veces uno dice no puede ser posible yo estaba como se las mató un ratito pero eso salió porque un podcast que no estuve le pegaste una trapeada pero bien o sea en buen sentido fue la vez de la tarjeta naranja te cuento bueno sí eso eso y ya ya como que como que el señor dijo no vale más que no ya no mira te voy a decir una cosa si le sigue uno la corriente es que a veces también le preguntan cosas serias y saca cosas que no van ni al caso entonces si uno se pone a seguirle la corriente por fin hay mucha gente que 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 lo heiquea a uno ahora te imaginas siguiéndole la corriente por eso también entonces uno no yo no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo no 2.0 ahí y ya se va a quedar él con otro canal ahí y ya va a quedar aquí en Santos porque yo soy Santista de corazón señores yo les dije que oigan tú eres tú loco bueno está bien Manolito Renato le va al Pumas oye 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 no 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 ahora ahora viene pues la verdad espero que sea un buen partido perdón 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 nada más dame fírmala y tu resultado por favor tu pronóstico perdóname listo sí sí este pero la voy a firmar de una forma distinta no te mortifiques no me canceles aún sin locuras sin locuras está bien si sacas de una locura sin tanto sin tanto show sin tanto show sin sanidad por favor sin sanidad yo sé que ustedes piensan que soy chivista pero voy a voy a voy a hacer algo algo si tanto creen que lo soy miren voy a hacer voy a hacer un semirritual un semirritual este acá que que digas no manches nos nos van a echar un un Santos va a sacar un resultadazo miren 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 en el hombre del padre el viejo estás a dos estás a dos de que bueno ahí está Zeni y ya la firmó muchas gracias Zeni un abrazo cuídate mucho que te vaya muy bien felicidades por esa firma grandiosa firma grandiosa firma muy bien seguimos don Armando si la puede firmar y si la puede si me puede dar su pronóstico por favor no vaya a ser el espectáculo y tu firma carnal por favor este gana Santos tres a dos y el espectáculo a five star ahí un five star ahí para 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 de mi se van a acordar y quiero que me etiqueten en todas sus historias y no te van a acordar este y para firmarla como carnal antes dijiste que gana tres a dos manuel no crees para que Santos haga tres goles los tiene ahí tiene a Jaro el preciado la bestia Jaro el preciado tiene a Correa tiene a Edu Pérez trae el mudito que más quieres te lo hubiera comprado si hubieras dicho uno cero pero ya de mi te vas a acordar es el tipo de aficionados que no queremos en hincha santista carnales la neta la neta van a ver van a ver se fue el Armando pero yo si le tengo fe a mi equipo van a ver y para firmarla aquí paso por tu lindo Metroflug a decirte que te miras bien así como el Metroflug no te creas este para firmarla pues este hay que esperar hasta el próximo torneo para ver que es lo que trae este técnico los partidos no van a definir de como juega entonces pues hay que verlo el torneo todavía no se acaba y lastimosamente hasta perdiendo todavía calificamos hay que darle y apoyar al equipo ya empezó ya empezó el segundo tiempo vamos a por el sonido estadio a ver si a mi compa Golden Sport ya lo tenemos bien a tiempo no está muy atrasado el audio del internet de mi compa ya para el esto por favor ya espulio papayona le dije que no lo hiciera no lo haga compa no lo haga compa por favor pero bueno pues empezó aquí el segundo tiempo la chivas tomando el balón rápido llegando al terreno del juego de santo laguna por la derecha manda en el centro y gol de la noche en cuatro toques se hizo el cuarto gol chivas de ormeño 4-0 Giovanni que es esto Giovanni por medio levanta muertos mis santos como siempre 4-0 esta defensa y es la defensa titular no spoileen por favor no spoileen se supone que es la defensa titular y de cuatro toques le llegaron a santo laguna y no pudo hacer nada de cuatro toques y ya está saliendo 4 bueno carnal carnal en esta ocasión te voy a quitar de la transmisión porque tu internet está muy atrasado hay mucha gente ahí donde estás tú se cruza mucho audio entonces pues se llega a cruzar todo ese audio y nos volvemos locos aquí carnal entonces por esta ocasión no te voy a poder tener aquí carnal pero gracias aquí por seguirnos tienes un delay muy grande pero papayón pues ya que le claven otros tres a Gibran Ajust o que quieres entrar para que acá este y era todo carnal ya para firmarla cuídense mucho y los veo el sábado bueno a ver si me conecto el sábado dice el brother el neto no se quiere subir a la repeneta dice el que es quien está para jugar y quien no está pues bye bye ok ok entonces eso quiere decir mi Renato que no tenemos una plantilla tan vasta como pensábamos entonces carnal no 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 ok ok está 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 muy complicada la situación Misani buenas noches carnal que jugadores o que posiciones le harían falta a repeto para que este equipo pueda funcionar carnal primero que nada buenas noches y felicitar a 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 que pues que que le que le sigan dando duro venderle duro y y súbanse a la peloneta súbanse a la peloneta cortense el cabello este pónganse pelones para para el estadio para la liguilla pónganse pelones y apoyen el equipo pero pónganse así peloncitos para estén bien peinados ya cortale mi chavo mejor porque nos van nos van a vetar del santos sí cortale cortale por eso aquí no está con las chivas que vaya y le diga cosas a maury y a vergara aquí no bueno está expulsado muy bien pues ahí les va carnal antes antes un rival complicado siempre los equipos que están peleando el descenso al final del torneo se vuelven más complicados porque ellos si se juegan una final de méxico por eso no más yo lo siento un equipo flanco entonces va a ser un rival interesante pues no entonces ahí está bueno pues ya llegó el chico de calderón es hora de irnos entonces de calderón